saludos y bienvenidos al canal yo soy jiz y en el vídeo de hoy vamos a analizar las tiendas de disney spitz storm estáis dejando muchos comentarios de en qué merece la pena irse gastando estos tokens que vamos consiguiendo con las misiones y recordar que también nos vamos a poder ganar unos buenos tokens en la parte del multijugador vale no la dejéis a un lado porque podréis ganar la moneda del juego con el que desbloquear por ejemplo el pase dorado y conseguir premios bastante buenardos para la cuenta pero luego también tenemos otros tokens que veis aquí a la izquierda de los de spitz storm y los de la temporada que son estos que tienen la lámpara mágica que se pueden conseguir a una buena cantidad nos vamos a ir a las tiendas y vamos a ver en qué merecería la pena gastarse cada una de la moneda específica vale nos vamos a la primera pantalla tenemos aquí paquete de principiante el principiante ha avanzado el de desbloqueo y el mega paquete de desbloqueo junto con el de mejora vale yo de estos primeros obviamente os digo que paséis que no os gastéis los tokens del juego en esto vale de esto vamos a pasar y aquí sí que nos vamos a ir a algunos que son muy interesantes a las piezas de mejora de niveles vale dependiendo si estáis muy al principio del juego pues sin duda va a ser buena opción conseguir las piezas de mejora de niveles 1 a 5 si habéis avanzado un poquito 6 a 10 y estos que son específicos para cada categoría vale si son defensores y son de velocidad si son de acrobacias bueno pues nos van a pedir dependiendo de qué categoría sean unos materiales u otros y aquí sí que nos podríamos gastar unas monedas específicas del pase dorado yo esto sí que lo veo bueno vale no es verdad que nos cuesta 50.000 pero va a ser necesario conseguir materiales de esto vamos a conseguir 10 guantes aquí 10 botellitas dobles y 10 botellitas de las rojas aquí para subir algún piloto ir mejorando vuestra cuenta yo sí que a lo mejor gastaría y compraría por ejemplo uno veis aquí que yo he comprado quería subir al genio y me necesitaba cascos pues he comprado un paquetito de estos esto me parece una buena opción para mejorar la cuenta vale nos vamos a la segunda línea bajamos en la tienda tenemos estos son de temporada aquí está mega paquete de jafar lo mismo de piezas de mejora de genio pero esto nos está costando los toques del juego jasmine yo esto todo lo que cuesta toques del juego no os lo voy a recomendar bueno todo esto de temporada vale tenemos la estética del car de jasmine tenemos equipo raro que este cuesta 44.000 esto del equipo si me parece buena opción pero también me parece una opción si el equipo fuese el épico el amarillo vale no el raro sabemos que el equipo nos va a mejorar el común nos va a mejorar una estadística el morado el raro nos va a mejorar dos estadísticas y el dorado nos va a mejorar todas las estadísticas en un porcentaje con lo cual sería bastante interesante conseguir el dorado en vez del morado pero si no tenemos suficiente pues el equipo morado sería buena opción vale aquí dependiendo de si os gusta mucho pilotar con el genio por ejemplo si ya lo habéis conseguido o si os mola jafar que es un muy buen personaje pues le podríais conseguir este equipo tercero mickey sus amigos lo mismo por monedas del juego yo esto nada nos lo recomiendo y aquí tendríamos lo mismo equipo el común por favor no gastéis en el común porque es el que más opciones de caer en cofres tenemos esto no lo gastéis nunca y aquí tendríamos el raro aquí tendríamos a chip y chop que esto podría ser una opción vale una opción bastante interesante también nos vamos al paquete de mulan lo mismo yo en esto no gastaría no gastaría y tenemos equipo azul no gastéis esto es una trampa tenemos paquete de hércules lo mismo lo mismo lo mismo y nos iríamos hasta los equipos no gastéis en el azul en todo caso gastaros en el raro a falta de épico vale luego bueno esto reclamar las los cofres gratis vamos a verlo para que veáis que tiene más opciones de que nos caiga algo común que algo raro y que algo épico obviamente vale pues ahí tenemos el morado llega al raro y vamos a ver que nos toca nos toca fragmentos de equipo común vale tenemos uno y nos tocan dos fragmentos de equipo raro que la verdad que fenomenal vale luego tenemos la aladdin season box que lo mismo yo no gastaría en esto aquí tenemos la caja de multijugador que nos va a costar 300 de estas otras monedas tampoco me lo gastaría en eso y tenemos la caja universal que cuesta 10 mil aquí vamos a tener al azar un montón de posibilidades de que nos caigan fragmentos de personajes muy variados yo fijaos que tampoco gastaría en esto y nos vamos aquí que esta tienda me parece bastante interesante aquí vamos a tener un objeto gratuito esto recolectarlo y aquí sí que tenemos varias cosas que están interesantes vale tenemos fragmentos de pilotos que podemos mejorar esto obviar los fragmentos de equipo y aquí tenemos las piezas de mejora que esto a mí me parece que es muy 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 importante vale este en concreto es la puerta de bu de monstruos s a y dice usa esta pieza de mejora para subir de nivel a los pilotos de la colección de monstruos s a vale vamos a necesitar estos objetos específicos para subir a los pilotos de una colección en concreto son raros son difíciles de conseguir y aquí nos ofrecen 5 por 38 mil monedas a mí esto me parece que es una buena opción vale si estáis cerca de un dupe me podría ser pero a mí este paquete específico me parece que merece la pena es caro pero estas puertas estos objetos los vamos a necesitar y no van a ser tan fáciles de conseguir en el juego y poco más tendremos por aquí vale entonces os he dicho no gastéis estas monedas de speed store propiamente los toques del juego en las ofertas que veis por ahí las de las amarillas si gastarlas en el equipo pero en el que es raro vale siempre que vea ese equipo raro pues si estáis yendo ahora por los pilotos de la temporada pues para que veáis que yo no sólo digo lo hago pues comprad estos objetos porque me parecen buenos vale desbloquear esto pero en que gastar los otros tokens mira desbloqueado esto fenomenal vale me va a dar bonus de velocidad máxima y bonus de combate para jafar vendría de lujo por ejemplo este además va a tener un bonus de habilidad más uno en que vamos a querer gastar los toques propios del juego en el pase dorado siempre vale recordad en noviembre viene otra temporada la temporada de frozen con cinco nuevos pilotos si queréis saber las dos siguientes temporadas y algunos spoilers más tengo vídeo en el canal donde os cuento los próximos pilotos hay por lo menos nueve confirmados que os digo en el vídeo más vamos a ver cuáles son los villanos y también una aproximación a cuáles serían raros épicos y legendarios bueno pues guardar estas moneditas para los pases dorados me parece que aquí se consiguen las mejores recompensas del juego vale con esas monedas vamos a poder desbloquear pilotos exclusivos y un montonazo un montonazo un montonazo un montonazo de recursos vale mira ya sólo con el nivel 1 vamos a tener un piloto completo y con el pase dorado otro piloto completo en este caso épico y buen ardo el genio es bastante buen ardo y mirad la cantidad de recursos y cosas estéticas que vamos a poder consiguiendo aparte de las propias monedas del juego así que sin duda esto gastarlo ahorrando y gastarlo en los pases dorados en si veis que vais bien podéis incluso maxiar comprar algún nivel aunque me parece carete comprar niveles me parece bastante caro y las monedas del juego ya os digo que yo las gastaría en esos paquetes de equipo raro en materiales para subir personajes pero que sean difíciles de conseguir y en algún fragmento si estáis cerquita de un dupe esa sería la recomendación que yo os puedo hacer en cuanto el análisis de las tiendas espero que os haya gustado ya sabéis suscribiros al canal dejadme un poderoso like y nos vemos en el próximo vídeo de disney speed store